¿Qué es lo que se está haciendo en la mesa? Esto me hace preguntarle lo que le pregunté a varios políticos, ¿voto papel o voto electrónico? ¿En la demora? No, 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 su elección, ¿cuál sería? Si tuviera que optar por una opción para votar, ¿voto electrónico o voto papel? ¿Qué elige? Todo tiene pro y su contra, evidentemente el voto papel es un voto tradicional, pero bueno, los tiempos avanzan, los tiempos modernos obligan a que el sistema político y electoral se modernice y el voto electrónico es una opción diferente en la cual se tendrán que mejorar algunas cuestiones, más que nada vinculadas a la operatividad y las posibilidades de sufrir vulnerabilidad en el mismo sistema, en la cual ha sido muy cuestionada y por los expertos, pero yo considero que la transparencia y la invulnerabilidad del mismo sistema puede garantizar que sea el mejor futuro. Yo creo que por eso de ahí se terminaron las mañas de algunos partidos políticos, se terminaron la necesidad de implementar mayores controles en cuanto a las fiscalizaciones, entonces yo creo que aparte que arroja resultados contundentes en el menor tiempo posible. Teniendo en cuenta el hecho de que ahora, al haberse depurado después de las PASO, la gente puede ver el rostro de los candidatos menos listas y demás. Sí, inclusive eso también sería una mejora, porque a veces se está vinculando mucho el tema de las PASO, yo dije que era muy improductivo de que cada candidato pudiera llevar más de 4 o 5 listas colectoras, eso no tiene nada que ver con el voto electrónico, pero las PASO no están cumpliendo su función depuradora, hoy vemos que alcanzando el mínimo piso siguen siendo candidatos, hay otro de que se ha superado largamente el piso, pero no lo son hoy, en mi caso particular, pero no, bueno, creo que evidentemente tienen que mejorar porque no se puede tener un menú de ofertas electorales tan amplio y que puede ser tan confuso para la gente. ¿El clima acompaña para que esto sea una verdadera fiesta también? Sí, estamos muy contentos también un poco, es decir, asiduamente se está viendo que está concurriendo la gente en primeras horas de la mañana y espero que esto se siga desarrollando en forma normal porque realmente esto tiene que ser una fiesta de la democracia.